Bueno, entonces lo que hicimos ayer fue, aunque lo que vosotros ya vais a tener vuestro Archive, vuestro Darwin con Archive casi creado, lo que hicimos ayer fue empezar desde el principio y crearlo. Partimos de nuestra base de datos que teníamos en formato .txt como archivo de texto y lo pasamos a un estándar Darwin Core, del estándar de Gbif para datos. Al estándar Darwin Core para datos le añadimos unos metadatos. En formato .ml y creamos nuestro Darwin Core Archive con el Darwin Test. Ese Darwin Archive lo validamos si sale bien en el Validator y lo que hicimos ayer fue subir el Archive directamente al IPT. Ahí procesamos los metadatos y esos metadatos es lo que luego, bueno ahí completamos los metadatos y esos metadatos va a ser lo que luego demos forma en nuestro artículo de datos. Entonces lo que vamos a ver ahora va a ser las licencias con las que podemos proteger esos datos y el último proceso que es el de publicación, elegir la revista y elegir al final qué es lo que vamos a publicar y qué es lo que en principio no cabría dentro de un data paper. Empezamos entonces. El último termino, lo que estamos haciendo con todo este proceso es hacer nuestros datos públicos, los vamos a hacer públicos pero vamos a protegerlos de alguna manera. Así que vamos a hablar de las licencias. Lo que es la definición de datos abiertos, de Open Definition, dice que un archivo de datos o su contenido es abierto si cualquiera es libre de usarlo, redistribuirlo, usarlo, reutilizarlo y redistribuirlo. Sujeto solo y la mayoría de las veces bien a un reconocimiento, es decir, tenemos que reconocer al autor de esos datos, al autor primario y en una segunda opción que sería que ese autor primario nos restrinja su utilización a compartirlo del mismo modo que lo ha compartido él. Es decir, si él nos ha dicho que no podemos utilizar comercialmente esos datos pero podemos utilizarlos, nosotros luego no podemos con nuestro producto derivado hacerlo comercial. Tenemos que cumplir las normas que el autor primario ha establecido con esos datos. Entonces, lo que queremos hacer al abrir nuestros datos, al hacer nuestros datos públicos es que sean fácilmente accesibles en todo el conjunto de datos. Entonces, la forma más sencilla es que sea a través de la web. que sean descargables a través de la web. Que sean accesibles y que puedan reutilizarlos. Para que puedan reutilizarlos tenemos que utilizar un formato modificable. Como decía ayer Paco, los PDFs son difícilmente utilizables. Si compartimos nuestros datos en PDF los estamos compartiendo, pero no. Entonces, mejor un archivo modificable tipo un archivo de texto. Tenemos que permitir la reutilización y redistribución si queremos que nuestros datos sean abiertos. Si no, no cumplirían el estándar de lo que la gente que luego volveremos a ver en la foto establecieron como conocimiento abierto. Y además deben permitir la participación universal del que quiera utilizar esos datos. Lo cual se concreta básicamente en que los datos podamos acceder a ellos de manera gratuita. A través de un repositorio público u otro repositorio, pero de manera gratuita. Todo esto va a facilitar que a la hora de integrar diferentes datos en una tabla derivada no hay incompatibilidades entre las licencias. Si hubiese una serie de datos con unas licencias y otra serie de datos con otras licencias al juntarlos, podría producirse algo así como una torre de Babel en la que en realidad no fuesen operativos los datos. Cuanto más abierta sea la licencia, más fácil va a ser que el que venga después pueda utilizar e integrar los datos. Entonces, aquel que hace sus datos públicos debe definir claramente la licencia bajo la cual lo hace, de manera que los derechos de reutilización queden claros para los potenciales usuarios. Para ello lo que tenemos que hacer es elegir uno o varios de los conjuntos de datos que queremos hacer públicos y le vamos a aplicar una licencia, de las que luego veremos, que es una declaración explícita. Le vamos a hacer una declaración explícita y sólida de la licencia que utilizamos. que eso luego lo veremos que también se puede hacer en el IPT. Vamos a utilizar una licencia reconocible. Como hay unos estándares ya creados y unas licencias estándares creadas lo ideal es ajustarnos a una de esas. Y aquí se subraya también evitar las cláusulas no comerciales más restrictivas. Todo lo que sea añadir restricciones va a dificultar la utilización de nuestros datos. Tenemos que hacer los datos disponibles y luego una vez que los datos están disponibles tenemos que hacerlos visibles. La forma de hacerlos visibles en nuestro caso va a ser a través del artículo de datos que va a dirigir al repositorio en el que están los datos. Licencias conformes con el concepto de datos abiertos son estas seis de las cuales tenemos los grupos, las licencias Creative Commons que supongo que habéis oído hablar de ellas que se refieren a contenidos y las licencias Open Data Commons que se refieren a datos, a datos y a bases de datos. La Creative Commons 0 es la licencia más libre entonces por eso la incluimos entre los dos datos. Luego lo veremos pero con la Creative Commons 0 renuncias a todos los derechos sobre tu obra y cualquiera puede reutilizarla sin ni siquiera requisitos de atribución. Por eso es válido para los dos grupos. Lo ideal para publicar en el IPT y para publicar nuestros datos será hacerlo con licencias Open Data. Aunque primero vamos a ver las Creative Commons y luego las otras. Para el que no conozca las Creative Commons se organizan en función a estas cuatro características y la combinación de diferentes maneras de estas características es lo que determina los distintos tipos de licencias de Creative Commons. Una característica es el reconocimiento que deben reconocerse la autoría original salvo en la Creative Commons 0 todas las licencias llevan esta característica. En principio cuando nosotros hacemos nuestra información pública a través de una licencia Creative Commons siempre vamos a exigir la atribución. Luego hay otras dos características que son el impedir el uso comercial de los datos y evitar la modificación de la obra que estos dos aunque son aplicables en Creative Commons la idea de datos abiertos es no aplicar esto porque entonces no sería una licencia de código abierto, de información abierta. Y la idea de compartir igual, de la misma manera que nosotros hemos compartido nuestros datos es decir, si nosotros compartimos nuestros datos únicamente restringidos o sea, restringiendo que se nos debe citar se nos debe citar, si añadimos este símbolo el siguiente que venga no puede añadir campos nuevos ni podría hacer, si nosotros hacemos nuestra licencia Creative Commons de reconocimiento no podría hacer una licencia Creative Commons 0 y eliminar hacer la licencia más libre de la que nosotros lo hemos hecho. Entonces combinando las distintas características pues salen seis licencias. Si pulsáis, si tenéis la presentación en en modo presentación y pulsáis en el botón os he dirigido ahí a una a un formulario que nos ayuda si en el caso de utilizar una licencia Creative Commons a elegir el tipo de licencia que queremos utilizar si trasteáis un poco aquí, está en castellano si trasteáis un poco aquí eligiendo las diferentes opciones si queremos permitir modificaciones de la obra de qué manera y si queremos permitir usos comerciales aquí nos va a salir el resultado de lo que estamos eligiendo y si nuestra licencia se ajusta a lo que se considera cultura libre o no. Entonces, si yo por ejemplo le digo que no quiero permitir usos comerciales pues me va a decir que esta no es una licencia de cultura libre si le digo que no quiero permitir modificaciones de la obra pues también me va a decir que no es una licencia de cultura libre vale, entonces ¿podemos compartirlo? podemos permitir modificaciones de la obra y permitir usos comerciales que entonces tendríamos una licencia Creative Commons de atribución de reconocimiento o en segundo término compartirla share a like se llama compartir igual que es como hemos dicho que tienen que compartirlo si se vuelve a compartir en los mismos términos que lo hagamos nosotros cuando hacéis y utilizáis esto para crear vuestra licencia al final os sale este código que es el que podéis este código y este texto que es el que podríais incluir en vuestra obra en el caso de que en el IPT va a salir automático en vuestra obra para reconocer que lo que esté en esa página web o en ese recurso está bajo esta licencia para las licencias Open Data que es la que vamos a ver ahora no he encontrado un formulario como este que te ayude no sé si existe entonces de todas las Creative Commons estas son las tres licencias conformes con el concepto de datos abiertos la Creative Commons Attribution la Attribution Share Alike y la Creative Commons 0 esta sería la relación de licencias de Creative Commons la última de abajo no se utiliza así que entonces estas dos serían las que cumplen el estándar de cultura libre arriba del todo lo más restrictivo sería el Copyright Standard y luego tenemos licencias intermedias de Creative Commons pero que no cumplen el estándar de cultura abierta entonces lo que permitimos con las licencias Creative Commons Attribution es que nuestra obra se comparta se crea y se adapte a la libre elección del que él la utilice siempre y cuando esa persona que la utilice cite el origen de los datos de los datos o de la obra y entonces en nuestra obra incluiríamos un párrafo de este estilo indicando bajo qué licencia está la obra y un enlace que dirigiría a la norma general de la licencia la Creative Commons 0, como decía antes renunciamos a todos los derechos sobre la obra incluida la atribución o sea el que tenga que utilizarla bueno como luego veréis en el IPT de SIP Colombia por ejemplo si entráis y miráis los distintos juegos de datos que hay la mayoría están compartidos bajo esta licencia Creative Commons 0 que sería el ideal hacer nuestros datos totalmente públicos entonces al hacerlos totalmente públicos evita cualquier problema a la hora de utilizar posteriormente esos datos y luego si vamos a las licencias de Open Data estas licencias distinguen entre la base de datos y los datos ¿por qué? porque los datos y las bases de datos pueden estar sujetas a licencias diferentes entonces tendríamos dos tipos de bases de datos si tenemos bases de datos homogéneas en las que tanto el digamos tanto el contenido como el continente nos pertenecen podríamos utilizar en el caso de querer hacerlas totalmente libres utilizar la PDDL que ahora veremos lo que es esto es un poco lioso ¿vale? luego hacemos un resumen en el caso de que quisiésemos hacerlos totalmente libres podríamos utilizar esta licencia que es equivalente a la Creative Commons 0 para datos en el caso de que quisiésemos añadir alguna restricción pues ahí podríamos utilizar estas dos una para la base de datos y otra para el contenido y del mismo modo para una base de datos heterogéneas si la base de datos si lo que nos pertenece es la base no lo que nos pertenece lo que hemos creado es la base de datos pero no los contenidos podríamos hacer en el caso de querer hacerla pública utilizar la Public Domain Dedication para la base de datos y la licencia correspondiente que sea en cada caso para los datos y si queremos publicarlas con restricción la base de datos pues utilizar otra licencia y la licencia de datos aparte tendríamos dos licencias ahora lo vemos más claramente entonces estas son las tres tipos de licencia de Open Data Commons que podemos utilizar cuando luego veamos en el IPT no sé si abristeis ayer la pestaña donde puedes elegir la licencia por defecto te ofrece estas tres licencias y la Creative Commons 0 y además tú tienes un un cuadro debajo en el que puedes bien complementar esta información o bien añadir una licencia diferente pero lo ideal es que nos centremos en una de estas la Open Data Commons Attribution License es igual a la Creative Commons primera que hemos visto esta es la licencia por defecto que al publicar nuestros datos en la revista de Pensoft en las revistas de Pensoft y asegura que quienes publican sus datos reciban crédito y esta licencia lo que va a permitir es que se utilicen se compartan y se modifiquen nuestros datos siempre y cuando se nos cite es la misma licencia que la Creative Commons Attribution pero para datos la Public Domain Educational License esta es igual que la Creative Commons 0 no hay restricciones de uso no requiere que nos citen no hay restricciones cualquiera puede utilizar la base de datos en la forma que le parezco y la Open Data Base License que es la más restrictiva de las tres hace nuestros datos públicos siempre y cuando nos los atribuyan los compartan de la misma manera que nosotros los hemos compartido y se mantengan abiertos de la misma manera que nosotros los hemos hecho públicos bueno, arriba os he puesto algunos ejemplos eso se me había pasado en algunas de las presentaciones en algunas de las diapositivas si dais en el ejemplo y funciona os lleva a artículos que están bajo esa licencia o a recursos por ejemplo la Creative Commons 0 salía el botón si vamos nos lleva a este recurso en este recurso abajo del todo nos dice aquí que este trabajo está licenciado bajo una Creative Commons 0 y nos añade el enlace a la legislación sobre esa licencia y entonces esta sería una tabla resumen de las posibles licencias en verde las recomendadas para compartir datos en amarillo una que se puede utilizar pero poco recomendada y en rojo las que no significan que estemos compartiendo nuestros datos de manera abierta las Creative Commons para contenido bueno, está la licencia, el contenido si exigen atribución y si exigen compartir igual las más abiertas claro, son la Creative Commons 0 y la Open Data Commons PDDL que ni exigen atribución ni exigen compartir a like compartir igual y ambas están dedicadas al dominio público y renunciamos a todos los derechos la Open Data Commons y la Creative Commons Attribution solo exigen la atribución de la obra al autor primario y la Open Data Commons ODBL y la Creative Commons Atribución Compartir igual exigen, como hemos visto tanto la atribución como compartir de la misma manera que nosotros hemos compartido las licencias que restringen la modificación o el uso comercial en principio, como digo, no serían de código abierto no serían para datos abiertos estas son las licencias tenéis en la hoja de enlaces que os he puesto tenéis enlaces a Open Data Commons a Creative Commons creo que también podéis leer ahí si queréis toda la legislación la mayoría es accesible, es fácil está en castellano bueno, Open Data creo que no está en castellano entonces cuando nosotros publiquemos nuestro recurso en IPT tenemos que añadirle una licencia una licencia a los datos que estamos ofreciendo IPT nos va a dar a elegir entre estas cuatro y nosotros elegiremos una por defecto siempre podemos elegir otra pero no sería el ideal de de información abierta dudas adiós